Emilie du Chatelet fue una matemática y física francesa, traductora de Newton al francés y difusora de sus teorías. Recibió una educación liberal, leyendo a los clásicos e incluyendo matemáticas, metafísica, equitación, esgrima, música y gimnasia. Hablaba inglés, italiano y alemán y traducía textos de latín y el griego, de autores como Aristóteles y Virgilio. Con Voltaire trabajó en la misma época en física newtoniana, contribuyendo a la publicación de los elementos de la filosofía de Newton en la parte de óptica. Participaba en las reuniones y charlas científicas de su época, vistiéndose de hombre para poder participar.